Hoy estamos perdiendo varias batallas. El mundo se está desmoronando. Hoy no estoy aquí para darles buenas noticias. El informe Planeta Vivo surgió en 1998 y desde entonces se publica cada año una autorización como un esfuerzo de WWF por aportar información cuantitativa que responde a una pregunta. ¿Qué tan rápido está desapareciendo la naturaleza de la Tierra? A través de los años se ha convertido en un referente que muestra las presiones humanas sobre el medio ambiente de todo el planeta. Es un texto de gran solidez que reúne investigaciones científicas, surgidas en universidades, centros de investigación, publicaciones de revistas arbitradas con los trabajos de 125 expertos de todo el mundo. El principal indicador del informe es el índice de abundancia de casi 21.000 poblaciones de mamíferos, aves, peces, de agua dulce, reptiles y anfibios en todo el planeta. El índice de este año incluye casi 400 especies y 4.870 poblaciones más que el último reporte que se publicó en 2018. Al respecto no tenemos buenas noticias. Este año se detecta una disminución media global del 68% de las poblaciones estudiadas entre 1970 y 2016. Esto indica la salud del planeta y esto nos debe llamar la atención. Algunas especies ya han desaparecido y varias sin tener conocimiento por la ciencia. Pero el resultado más impactante es la reducción del 94% en el índice del planeta vivo de América Latina. La pérdida y degradación del hábitat incluye la deforestación impulsada por la forma en que la humanidad produce alimentos. Es la principal causa de la disminución de las poblaciones de especies animales y vegetales. A ello se suma la sobreexplotación de especies de río, el cambio climático, la introducción de especies exóticas y con esto degradando la salud humana. El reporte también indica que son ya muy pocas las áreas sin presencia humana en el planeta. Dos de esas zonas se ubican Canadá y Brasil. El 75% de la tierra ya tiene presencia humana. La producción de alimentos ocasiona el 80% de la deforestación global. Contribuye con el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Utiliza el 70% del agua disponible para uso humano. Ocasiona el 70% de la pérdida de biodiversidad terrestre y el 50% de la biodiversidad acuática. Hoy el 50% de la tierra para uso agrícola ya está degradada. Esto significa que para el año 2050 necesitaremos entre 10 y el 25% de superficie adicional para el cultivo. El impacto más importante está ocurriendo en las poblaciones de anfibios, peces de agua dulce y reptiles. Las plantas, por otro lado, que constituyen los pilares ecológicos de prácticamente todos los ecosistemas terrestres, están en un riesgo del doble de los mamíferos, aves y anfibios juntos. Además, sabemos que en Europa Occidental y América del Norte muestran disminuciones sorprendentemente rápidas, recientes, continuas en el número y disminución de insectos. Por ello, funciones esenciales en todos los ecosistemas terrestres, incluidas la polinización de plantas, la regulación de plagas y el procesamiento de nutrientes en el suelo, están en riesgo. Por otro lado, el suelo alberga una de las mayores reservas de biodiversidad de la tierra. Hasta el 90% de los organismos vivos en los ecosistemas terrestres pasan parte de su ciclo de vida en los hábitats del suelo. La pérdida de la diversidad biológica del suelo se considera una de las principales amenazas en muchas regiones del mundo. Sin biodiversidad del suelo, los ecosistemas terrestres van a colapsar. A pesar de esto, el suelo ha sido el gran ignorado en las consideraciones sobre la conservación de la biodiversidad. Aquí debo enfatizar que la conservación de la naturaleza es una responsabilidad conjunta de gobiernos, sector privado, sociedad civil y poblaciones locales y resaltar el rol protagónico que tienen las comunidades indígenas como guardianes del patrimonio natural y son los defensores de las primeras líneas. Sin ellos sería muy difícil seguir adelante y deben ser partes de las discusiones. En 2020 no podemos hablar sin referirnos a la actual crisis provocada por el COVID-19. Es una evidencia inequívoca de que la naturaleza se está desmoronando y que nuestro planeta está mostrando claras señales de advertencia. La destrucción de la naturaleza está teniendo impactos catastróficos, no solo en la fauna y la flora, sino también en la salud humana, causando una conmoción social y económica sin precedentes. Los niveles actuales de transformación de la naturaleza socavan la capacidad de los sistemas naturales para continuar beneficiando a la humanidad, creando grandes amenazas para la salud. La expansión agrícola e industrial en áreas naturales a menudo perturba los sistemas ecológicos que regulan el riesgo de patógenos. Esto ocurre a un contacto estrecho entre la vida silvestre, animales domésticos y las personas, aumentando la posibilidad de que una enfermedad se propague a los humanos. Por ello, la prevención de la próxima pandemia puede depender de si somos capaces de mejorar nuestra relación con la naturaleza. El reporte del Planeta Vivo 2020 tiene como subtítulo, revertiendo la curva, ya que incluye modelos pioneros de desarrollo que demuestran que aún podemos detener y revertir la pérdida de la biodiversidad. Estos modelos incluyen, primero, incrementar el esfuerzo de conservación, mayores áreas protegidas, restauración y planes de acción a escala paisajística. Segundo, transformar las prácticas agrícolas, ganaderas y pesqueras para continuar con la producción de alimentos nutritivos y asequibles y al mismo tiempo de proteger y conservar la biodiversidad. Y tercero, impulsar esfuerzos desde la demanda, menos desperdicios de alimentos y dietas más saludables. La pérdida de biodiversidad no es sólo un problema ambiental o de desarrollo, sino es un problema de seguridad, porque la pérdida de recursos naturales está conduciendo a grandes conflictos. Es una cuestión ética, porque perjudica a las personas más pobres que dependen de ella, agravando a un mundo que ya es muy desigual. Y es una cuestión moral, porque los humanos no debemos, no podemos destruir el planeta del cual dependen todos los seres nutritivos. La crisis de la pandemia actual representa también una oportunidad para impulsar una economía verde, pero debemos actuar ya. A menudo me preguntan ¿qué puedo hacer para apoyar? Gente, debemos ser protagonistas del cambio, no permanecer pasivos, exigir, denunciar, demandar, involucrate, iniciando con cambios de tus mismos hábitos personales. América Latina posee un patrimonio heredado de los pueblos indígenas y un capital natural que nos ofrece las condiciones para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y duradero. Como decía Martin Luther King, el ser humano empieza a morir cuando se queda callado ante las cosas que son realmente importantes. Y yo te pregunto hoy, ¿estás vivo o ya estás muerto? Juntos es posible que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.